Es un tema importante, es un tema que se tiene que abordar ya en la Comisión del Transporte, ya se puso sobre la mesa ese tema y obviamente el exhorto está, pero lo que se pide básicamente es que el personal esté capacitado. Creo que la capacitación es fundamental, que no doblen, como tú comentas, los turnos, que trabajen en condiciones, que tengan cuidado, que estén al pendiente de todo lo que pasa, porque obviamente trasladan vidas y la vida de los seres humanos es lo que más debemos conservar. Tenemos aproximadamente 1.200 trabajadores que se desplazan diariamente de General Cepeda al Valle de Derramadero.